Hola, bienvenidos a Asfisual, un servicio de videointerpretación del SELVAS. Miguel, espera un momento, Miguel, ¿qué más? Esta pegatina tiene el número por el que te avisan en los paneles que hay fuera. Muchas gracias, hasta luego. Hola, buenos días. ¿Por qué vienes hoy a Urgencias? Hola, buenos días. Tengo muchísimo dolor en esta zona porque además, bueno, tengo piedras en el riñón y me duele muchísimo, muchísimo. Vale. ¿Y tomaste algo para el dolor? Nada, 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 nada. Tampoco. Hola, bienvenidos a Asfisual, un servicio de videointerpretación del SELVAS. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Soy María, la médico que te va a atender hoy. ¿Qué es lo que te pasa? Pues tengo dolor en esta zona, es de por la noche dormí fatal, no dormí nada, además vomité y esta ya es la tercera vez que me pasa. Vale, pues ahora te voy a pasar a la camilla porque te quiero explorar la barriga y así te pido las pruebas que son necesarias para ver si tienes un cólico de riñón. Vale, vale, perfecto. ¿Le duele aquí? Sí, sí. ¿Y aquí detrás? Más en el lado derecho, ¿verdad? En el lado izquierdo, en el lado izquierdo. El lado derecho no. Pero te estoy dando, ¿verdad? Hola, buenos días. Hola. Te voy a monitorizar, a poner un monitor para mirar la tensión más el corazón. Vas a notar un pinchacito pequeño. ¡Gracias! Gracias por ver el video.